Salve rápidamente a hacer la vanguardia, nos traemos iniciales por el lado, intuida vista el número 1 con ventaja sobre el 3 que lo hace abierto, más abierto va y resuelta, meten en busca de la vanguardia el número 5. Han descontado ya los primeros metros de prueba con el 1, el avanguardia lo hace con ventaja sobre el 5 que queda abierto. En tanto de esto queda el número 3, abierto el 4, cierra la marcha el 2, faltando 300, método valdico el 1, corre firme la vanguardia. Va estirando, ventaja sobre el 3 y el 5 que disputa en el segundo lugar, abierto el 4, cierra la marcha el 2. Último 150, método valdico siempre el 1, firme la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 5 que fue en el segundo lugar. Último 50, método valdico siempre el 1, firme, pocos metros, 1 con ventajas apreciables sobre el 5, el 3, el 4 y cruzaron el disco.